Mi vida cambió, cuando ellos me cambiaron por otro, uno aparentemente mejor que yo. Ya nada tenía sentido, había perdido el rumbo, las ganas de existir. Sintiéndome abandonado, ellos me recibieron en sus brazos, recuperando mi propia confianza, sintiéndome valorado, como en casa. Y allí supe que nuevamente, volvería a ver la luz. Aprendí a ser libre, y a caminar de nuevo, como un renacer. Sí, este soy yo, con cicatrices, de experiencias que me enseñaron a ser más fuerte, a recorrer los caminos sin miedo. Y en mi interior descubrí, que a pesar del pasar del tiempo, aún sigo siendo el mismo. Nunca olvidaré la atención y el cuidado que me brindaron. Y es por ello que, ya no le tengo miedo al cambio, por enseñarme quién realmente soy. Gracias.